Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. El Jardín Botánico Nacional de La Habana cumplió 55 años el año pasado. Y no sé, la traducción es... ¿Se oye con...? Ok. Entonces, cumplió 55 años el año pasado. Y fueron 55 años en los que mayormente se trabajó en su construcción. ¿De acuerdo? En los que mayormente se trabajó en su construcción. O sea, fueron 55 años en los que, a la vez que se pensaba cómo iba a ser el jardín, se iba ejecutando. ¿Y qué tenemos hoy en día? Un jardín maduro de... En aquel momento nos dijeron que eran 600 hectáreas. Y un jardín que, bueno, se fue pensando a medida que se fue construyendo. Pero nunca se pensó en cómo ese jardín iba a ser en el futuro. O sea, cómo íbamos a trascender al futuro, cómo íbamos a pensar que iban a evolucionar las colecciones. Y cómo iba a ser todo ese manejo y gestión. En el año 2020 comencé a trabajar en el jardín. Ah, soy arquitecta. Un detalle. Entre tantos biólogos, un arquitecto. Creo que hay otro por ahí. Y entré justo con la pandemia. Llegué al jardín. Cerraron el jardín a los 15 días de yo comenzar a trabajar. Y me quedé con 10 jardineros regando colecciones. Y pensando, bueno, me dio mucho tiempo para pensar esos dos años. En que había que pensar algo. Porque el jardín está envejeciendo. El jardín estaba cambiando. Y no había como una idea de hacia dónde íbamos a seguir. Y con eso en mente, pues, se nos ocurrió hacer el... Pensar en una estrategia para regenerar las colecciones. Y ver a futuro cómo iba a evolucionar el jardín. Y cómo iba a evolucionar este diseño, este manejo, esta gestión, este uso del jardín de manera general. Teníamos una cosa en contra. O la tenemos todavía. Y es que, económicamente, Cuba es un país desvivido. Y, por lo tanto, no podemos estar improvisando. Y pensar en la estrategia, pues, podía decir dónde. Si aparecía el dinero, dónde lo podíamos poner. Y no estar a lo loco. Pues, gastamos. Pues, lo primero que hicimos fue pensar que las colecciones debían ser el centro del jardín. Eso no es nada nuevo. O sea, un jardín botánico lo definen sus colecciones. Si no hay colecciones, es un parque, es otra cosa. Pero no es un jardín botánico. Pues, poniendo las colecciones al centro del jardín, pensamos en que todas las labores que se hacen en el jardín, colección, conservación, o sea, todas las acciones debían girar en torno a las colecciones. Y eso parece muy simple, se dice muy sencillo, pero implica un cambio en la manera de pensar. O sea, a las colecciones nos debemos, por lo tanto, todo lo que se haga en el jardín debía girar en torno a esas colecciones vivas. Y, por supuesto, no desligarnos de la misión y los objetivos del jardín que debían entonces estar enfocados en ese mismo sistema. Partiendo de eso, nos planteamos un grupo de objetivos y un grupo de tareas con las cuales comenzamos a avanzar. La primera, o el primer gran objetivo, es definir cuáles eran las colecciones del jardín. Porque 55 años entrando plantas al jardín con 200 bases de datos, entradas por aquí y entradas por allá, era muy complejo manejarlo hacia el otro. Entonces decidimos, primero que todo, levantar, medir todas las áreas de colecciones, mapificarlas y tratar de comenzar a organizar la información que incluso estaba escrita a mano, las tarjetas de acceso a mano. Es comenzar a digitalizar todo ese proceso y tratar de incluirlo todo en una sola base de datos. Porque, por ejemplo, el barrio tenía una base de datos, las plantas sembradas tenían otra base de datos y los accesos eran otra base de datos. Y, bueno, vamos a centrar todo en una sola base de datos que reúna toda la información y comenzar ahí. Lo primero que descubrimos es que no tenemos 600 hectáreas, tenemos 471, igual es muchísimo. 471 hectáreas, bueno, son las familias, los géneros, las especies. Y esto lo hicimos, bueno, con GPS y logramos medir y poner exactamente qué área tenía cada una de las colecciones y cuáles eran, esto se demora un poquito en pasar, cuáles eran las áreas que ocupaban cada una de las colecciones y comenzamos entonces a organizarlas y poderlas clasificar. Las que estaban con un criterio geográfico, las que estaban con un criterio fitogeográfico, colecciones especiales, colecciones tarzonómicas, colecciones, bueno, decimos especiales o de grupos temáticos. Y así, bueno, pues poderlas clasificar y organizar. En este caso, estas son las 450 hectáreas de colecciones al aire libre. También tenemos un grupo de colecciones bajo techo, le decimos bajo techo, que son las que están como en vivero de colecciones. Y pues pudimos entonces mapear todo, dosificar todo, organizar toda esa información y de esta manera pues acceder a una información que estaba regada, que estaba dispersa y la pudimos centralizar. Otra de las cosas que hicimos o en las que comenzamos ahora mismo a trabajar es ver entonces cuáles dentro de todas esas colecciones, ya las tenemos organizadas, ya las tenemos localizadas, ya las tenemos puestas en una base de datos, cuáles entonces van a ser las prioridades de acceso. Vamos a seguir aceptando todo tipo de información, todo tipo de plantas, o vamos a establecer prioridades, cuáles queremos que integren nuestras colecciones y cuáles no. Pues a partir de ahí entonces surgió ese segundo objetivo, ese segundo grupo de tareas. Dijimos, ¿cuáles son esas prioridades? Antes de esto las organizamos como en tres grandes grupos. Las prioridades de conservación, las prioridades paisajísticas y las prioridades de desarrollo. Porque el jardín es visitado por el público, entonces paisajísticamente se tiene que ver bien. Y si queremos educar a la gente, pues también el jardín tiene que ser agradable desde el punto de vista estético. Y a los arquitectos nos importa la estética. Entonces hay que conservar, tenemos que desarrollar el jardín, pero también tiene que poderse ver bien. Además paisajísticamente no estábamos hablando solo de estética, también hablábamos de ecología y de otros criterios que quisimos implementar. Dentro de conservación comenzamos priorizando, o sea, la primera tarea es que todo lo que íbamos a comenzar a representar en las colecciones o a darle prioridad de acceso a las colecciones, iban a ser especies amenazadas. O sea, íbamos a darle prioridad a esas especies amenazadas para tratar de tener la mayor cantidad de especies de la lista roja de la flora de Cuba. Si las pudiéramos tener todas mejor, pero incluso dedicarnos a hacer planes específicos de conservación, éxito es cierto, pero de aquellas que pueden ser más cercanas a la localización que tienen nuestros jardines en La Habana. O sea, aquellas que están hacia el occidente del país. Eso en las dos primeras etapas. Y en la tercera, completar colecciones que ya tenemos maduras, que tienen 55 años, pero que nunca se completaron. O sea, colecciones que desarrollaron, debían tener tres estratos y se pudieron completar dos, o debían tener dos estratos y se pudo completar uno. Pues entonces completar esos otros estratos faltantes en esas colecciones que ya estaban maduras. Esas fueron las primeras acciones o el orden de acciones dentro de las prioridades de conservación. Actualizamos también todas las políticas y procedimientos vinculados al acceso de plantas. O sea, en un jardín tan grande, es muy difícil controlar todas las plantas que entran. Incluso mis propios trabajadores venían y me decían, profe, mire, le traes una planta. No, esto no puede entrar. Por aquí hay que llenar toda la información de acceso. Entonces, ¿qué debía entrar a jardín? A las colecciones. ¿Por qué separamos colecciones de exhibición? Bueno, pues un orden. Plantas directamente colectadas en la naturaleza, plantas que fueran obtenidas por otros jardines botánicos o por un colector certificado. O sea, hicimos como un orden de prioridad de qué plantas o qué características debían tener las plantas para poder acceder a las colecciones. Y actualizamos entonces todos los convenios y los permisos que habían ido cambiando con el tiempo. Incluso ya cambiaron, que los hicimos hace dos años ahora mismo. Ya son diferentes, pero por lo menos vamos cambiando cómo son todos esos permisos y convenios para poder ir a colectar. Y además, estamos trabajando en desarrollar una estrategia de bioseguridad. Por eso me gustó la presentación anterior muchísimo. Y manejo fitosanitario de nuestras colecciones. En cuanto a prioridades, desde el punto de vista paisajístico, comenzamos a... Teníamos un grupo de sitios en el jardín que estaban degradados o habían sido... Había pasado el tiempo y habían sido mal mantenidos, mal manejados. Pues dijimos aquí, dijimos aquí vamos a crear puntos de atracción con plantas de propagación, pero que puedan generar ingresos, que puedan servir entonces para que atraigan a la gente. Nosotros le decimos los sitios instagrameables, aprovechando que a la juventud le gusta ir y tomarse un selfie delante de un grupo de plantas, pues creamos ese tipo de sitios instagrameables en el jardín, o sea, en el jardín japonés, en el jardín de los colores. Y pusimos como condición que nunca se siembren plantas valiosas o plantas únicas, porque durante mucho tiempo fue una tendencia en el jardín que las plantas más valiosas se sembraban, por ejemplo, en el chalet, o plantas únicas en el chalet, que es una zona donde está la dirección, es una zona muy accesible por el público y muchas se perdían, muchas se, bueno, pues entonces dijimos lo que es único, lo dejamos guardado en vivero y en estas zonas lo que ponemos es plantas de propagación que puedan servir para que, para el público, para que la gente se tome sus selfies y las pongan en Instagram y que además le den promoción al jardín. Y otra de las cosas que cambiamos desde el punto de vista paisajístico es que quitamos ese concepto de que solo lo bello es lo que miramos los arquitectos y que entonces los proyectos de paisaje debían aplicar criterios asociados a la infraestructura verde, o sea, comenzar a hacer proyectos de cero jardinería. Pero además lo empezamos a hacer no solo porque esté en tendencia y sea lo lógico, sino es que no tenemos otra manera de hacer. Si no tengo agua y no tengo dinero para tener una tubería de agua, tengo que hacer cero jardinería y tengo que pensar entonces que las plantas que yo pongo en el lugar tienen que resistir la mayor sequía posible. Y en función de eso entonces, pues sembramos, cambiamos la manera de hacer los proyectos, cambiamos la manera, empezamos a desarrollar jardines de polinizadores, perfecto, tengo que hacer un jardín llamativo, que le guste a la gente, pues siembro plantas que atraigan polinizadores y que estén mezcladas con todas esas plantas que se ven atractivas desde el punto de vista formal, pero que entonces también puedan servir para eso. Y así pensamos en los jardines de infiltración, pensamos en una serie de cosas, como les decía, asociadas a la infraestructura verde. Y definimos la política en desarrollo de cada una de las colecciones que tiene que hacer un curador de colecciones, cuál es el plan de manejo que debe hacer cada una de las colecciones, qué debe tener ese plan de manejo. Y además pensamos para todas las colecciones, cómo deben ser esos planes de sucesión que nunca habían sido pensados en el jardín, qué colecciones deben tener prioridad dentro de esos planes de sucesión y comenzar a trabajar en ellos, o sea, a colectar las semillas, a comenzar allá a pensar en ese escalonamiento que corresponde a cada una de ellas. Y además pensamos también en los planes de vulnerabilidad, pensando sobre todo que el jardín durante seis meses al año se incendia porque tenemos las secas, nosotros tenemos dos estaciones básicamente, lluvia y seca, y además, como a todo el Caribe, los ciclones son casi puntos fijos en nuestro jardín, entonces hay que estar recambiando constantemente. Otra de las salidas que tuvo esta estrategia fue que en un inicio el plan maestro del jardín era de esta manera, tenía un grupo de infraestructura que nunca se pudo completar, y nosotros, esto es un work in progress, aún no lo hemos terminado, pero comenzamos a trabajar en un nuevo master plan para el jardín, con toda la nueva infraestructura que queremos poner, infraestructura técnica, infraestructura de servicios, infraestructura de nuevas funciones, e infraestructura que debe alupar criterios de sostenibilidad, de nuevas maneras de movilidad dentro del jardín, de nuevas maneras de manejar energía y residuos, e incluso nuevas maneras de biodiversidad, aplicando investigaciones. Aquí está Vanessa, que presenta uno de los pósteres, y que es una de las autoras del libro, de aves del jardín, que como 55 años después, después de haber sembrado el jardín, y después tenemos más de 100 especies de aves que no estaban presentes en el lugar. Pues eso, aplicarlo e introducirlo en los planes de manejo dentro de ese mismo master plan. Y otra de las cosas positivas que ha tenido, nosotros estamos 25 kilómetros al sur de la ciudad, y el hacer las maneras en las que estamos haciendo, este cambio de enfoque que le hemos dado al trabajo, pues nos ha permitido trabajar en un grupo de proyectos que se cuenten con nosotros dentro de la ciudad para asesorar incluso los planes técnicos de arborización para todos los proyectos verdes, y eso, pues nos ha traído, que ya me están mandando a callar, pues nos ha traído muchas cosas positivas. ¿Qué retos tenemos? Concluir la estrategia de interpretación, construir, porque ahora hay que interpretar las colecciones de nueva manera, y todo va a cambiar, y hay que concluir ese plan maestro. Y por supuesto, buscar recursos y gente, no hace falta gente joven, que quiera llevar a cabo todo. Muchísimas gracias, y, bueno, gracias. Gracias, Larissa. I think, and just to make sure that we can keep on time, I'm sure there's a million questions that everyone has for Larissa, so please make sure and see her at lunch. So, thank you so much. Gracias. Gracias.